¡Hola! Les traigo un secretito rapidito al punto directo. Hoy les quiero enseñar a cómo limpiar la suela de su zapato. A cómo mantenerlo limpio o simplemente limpiarlo rápido. He probado muchas cosas anteriormente, nada me funcionó, me daba mucho trabajo, me tardaba mucho limpiándolos. Con los niños siempre es mucho, mucho, mucho limpiar zapatos porque se ensucian a cada rato. Quiero que mires este zapato, está bastante sucio. Vamos a limpiarlo con lo que yo hoy te voy a mostrar. Este zapato va a quedar como nuevo. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tienes que comprar? Fácil, fácil, fácil. Vamos a decírtelo rapidito. Tenemos unos borradores. Los dos que compré en la tienda del dólar. Puede ser este o puede ser Mr. Twin. Los dos, ambos lo venden en la tienda del dólar. Va a ser súper económico. No te vas a gastar tanto dinero en hacerlo y vas a necesitar un contenedor con agua. Este es el borrador que acabo de sacar ahí, que estaba yo ya usando en otros zapatos que recién limpié. Vas a necesitar una toalla para absorber el agua que va a caer y vamos a empezar. Manos a la obra rápido. Este truco te va a funcionar. Es algo que yo descubrí en un momento de presión. Mucha presión. Mucha presión que no encontraba con qué limpiar los zapatos de mis hijos. Como te digo, ha tratado muchas cosas. Mira, mientras que lo voy limpiando, esto ya se está quedando blanco. Es rápido. No se tarda absolutamente nada. Es súper rápido. Esto no es ningún mito. Te estoy diciendo la verdad. Tus ojos lo están mirando. Mira. Es más, mira. Mira lo que pasa. Mira. Es algo, es algo en serio que rapidísimo arranca, arranca, arranca todo. O sea, arranca la suciedad que hay en tus zapatos como arte de magia, se podría decir. O sea, es algo, es un abrir y cerrar de ojos. Espero que estén teniendo un día muy bonito y espero no estarlos entreteniendo por mucho rato. Solamente quiero darles este secreto que a mí me ha funcionado muy bien. Creo que nunca más vas a volver a tener tus zapatos sucios. Ya con esto que yo te estoy dando, ya no te vas a tardar en limpiarlos. Va a ser algo de un abrir y cerrar de ojos. Incluso tus hijos pueden hacer esto. Este borrador no contiene químicos. No puedes estar con el temor de que tus hijos les puede caer en sus ojos o pueden tomarse el líquido, por así decirlo. Esto es algo fácil, rápido, que tus hijos te lo van a agradecer el resto de tu vida al enseñarles a mantener sus zapatos limpios. Así que, o sea, hay por ahí algún muchacho, una muchacha, un jovencito mirando este video. ¡Por favor, no hagan el error de ir a ver a la novia con sus zapatos óseos! ¡No! Eso no es válido. Por nada del mundo, por favor. Lo único que necesitas es un borrador mágico, agüita, una toalla y listo. Tu zapato quedará como nuevo. Este zapato ya está listo. Esto fue rápido. No me tomó ni siquiera dos minutos hacer esto. Quiero que sepas que es realidad, que esto sí funciona. Quiero que lo trates en tu casa. Déjame saber si te gustó o no. Haz un comentario. Me encanta a mí platicar con la gente. Me encanta compartirles algo que a mí me ha ayudado. El video no lo quise hacer muy largo, pero sí me gustaría seguir haciéndoles otros videos, compartiéndoles trucos, recetas y otras cositas más. Así que, mira, el zapato está terminado. El zapato quedó como nuevo, súper fácil, súper rápido. Mira, mira esta parte de acá. Mira, ya limpié el otro si no te enseñara la diferencia. Eso quedó mojado, pero eso se quita. Así que queremos que pruebes esto, que lo hagas en tu casa. Mira, quedó como nuevo. Así que, muchísimas gracias. Me despido. Traten, no les va a funcionar. Bye, bye.